La intervención militar de Durán, en Guayas, se ejecutó en mayo pasado. Llegaron a ser 500 efectivos de unidades élite. Los trajeron de otros cuarteles para enfrentar a las organizaciones narco-criminales que operan en ese cantón. Pero transcurrió un mes y ese grupo táctico se desarmó. Ahora solo realizan controles de armas y municiones de forma esporádica en algunas calles. Aunque aseguran que siguen tras los cabecillas. Ya tenemos identificados quienes son los cabecillas, los grupos que operan en cada uno de los sectores. Un grupo de militares que integraba esta fuerza de tarea en Durán, ahora se desplazó a Daule, también en Guayas. Allí iniciaron operaciones contra organizaciones criminales. Mientras tanto en Esmeraldas, la fuerza de tarea que se conformó hace un año sigue ejecutando controles. Detuvieron a dos hombres que según inteligencia militar son objetivos de alto valor de las bandas delictivas asentadas en esa provincia. Una de las capturas se ejecutó en la capital y la otra en San Lorenzo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!